Ver a deportistas competir y exigirse emociona, pero lo que más emociona es ver a los deportistas paralímpicos trabajando duro y dejando atrás sus limitaciones. Mi nombre es Leilani y esto es Es Bueno Saberlo. Los Juegos Paralímpicos son hechos para los atletas que tienen alguna discapacidad. Estos juegos nacen después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz del tratamiento del Dr. Ludwin Goodman en el Hospital de Stock, Mendelville, en Inglaterra. Goodman utilizaba el deporte para mejorar las condiciones físicas y mentales de sus pacientes. Estos eran militares y civiles víctimas de aquella guerra. Es en 1948 cuando el doctor aprovecha el momento deportivo por el que pasaba el país, ya que se vivían los Juegos Olímpicos de Londres. Así que organizó la primer competencia de tiro con arco para deportistas en silla de ruedas en el Hospital Stock, Mendelville. A partir de este evento se realizó en 1960 los primeros Juegos Paralímpicos en Roma, con la participación de 400 atletas de 23 nacionalidades, los cuales compitieron en atletismo, baloncesto, dardos, esgrima, natación, billar, tenis de mesa y tiro con arco. Es a partir de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se realizan en la misma ciudad. Esto debido al acuerdo entre ambos comités. Es importante mencionar que los Juegos Paralímpicos se realizan cada cuatro años, un año antes de los Juegos Olímpicos. En este año se jugaron los Juegos Parapanamericanos en la ciudad de Lima, Perú, en donde México tuvo un lugar muy importante, ya que quedó en tercer lugar por obtener 158 medallas, de las cuales 55 son de oro, 58 de plata y 45 de bronce. Los atletas mejor clasificados tendrán derecho a la participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Los atletas paralímpicos nos demuestran que no hay limitaciones. Son un ejemplo de que con esfuerzo, actitud y perseverancia podemos llegar a donde queramos. Que el llegar a la cima no es por los talentos natos, sino por lo que se trabaja. Y a ti, ¿qué deporte es el que más te gusta? Déjalo en los comentarios, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Leilani y esto fue Es Bueno Saberlo. ¡Suscríbete al canal!